Música Con un rostro y caminar cansado por el pasar de los años, encontramos en la colonia Las Flores de Chalchuapa en Santa Ana, a doña Mercedes Galán, de 72 años de edad, quien carece de múltiples necesidades para poder subsistir día con día. Música Lo primero es la pena de la lámina que me está arruinando. Y lo segundo, la cama. Y entonces después sigue el dinero de la luz y el agua. Y una cocina y el tambor. De ahí después se necesita como alimento, leche, cosas de comida abajo. Ella habita junto a su nieto de 11 años, quedando ambos a la intemperie, debido a que su hijo fue arrestado hace unos años, lo que provocó que se dificultara más su situación económica. Su vivienda es humilde y cada invierno se inunda su cuarto. Además, solicitó a las personas que le ayuden con medicina o vitaminas para poder sentirse mejor. Se bebe adentro, se ha llovido y yo hasta aguacales he puesto para recibir agua. Y la cocina también, se bebe todo adentro. La que tenga buen corazón, digamos que puede regalar vitaminas, ¿verdad? Así como leche, vitaminas y cualquier cosita que me ponga algo, ¿verdad? Porque yo era gorda, era gordita. Pero las penas de estos me han hecho sufrir. Con mucho sacrificio, doña Mercedes junta fuego para hacer la comida y realiza otras actividades cotidianas. Pues por una caída, una de sus manos le quedó inmóvil. Si usted desea aliviar sus necesidades, puede comunicarse al número que aparece en pantalla, el 7883-3983, con Israel Herrera. Recuerde, todo lo que se da con amor a los necesitados, Dios lo multiplica con muchas bendiciones. Con imágenes de Miguel González, redacción de Enrique Perdomo, Wendy Escobar, para Punto Noticias.